Todos somos parte de un entramado único, donde nuestros pensamientos son energía que moldea el vasto campo de la gran conciencia. Una idea que los despiertos defendemos con firmeza, no porque existan pruebas científicas que lo respalden, sino porque lo experimentamos en mente y alma. Sin embargo, esta libertad mental no es rentable para quienes controlan este mundo, por lo que nos mantienen distraídos y adormecidos. Por esta razón, cualquier herramienta que sirva para ocultar la realidad es bien recompensada en este mundo. Pero, ¿qué sucede cuando alguien tiene el valor suficiente para respaldar esta verdad universal? ¿Qué ocurre cuando alguien, no solo desde la experiencia, sino desde la ciencia, es capaz de demostrar que el universo es una creación de la mente y que a su vez nuestras mentes están interconectadas? Ha llegado el momento que muchos han estado esperando. Hoy desvelaremos la verdad de Jacobo Greenberg. Sé muy bien que este contenido no es para todos, así que te pido que mantengas la mente abierta y te liberes de prejuicios, porque lo que vi a continuación rompe con todo tipo de estructura establecida. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver real, son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Llevo años insistiendo en que el negocio más lucrativo del mundo no es el de la comida rápida, las farmacéuticas, ni lo que muchos pueden llegar a pensar. El negocio más grande del mundo es el de la mente, específicamente el de que tú estés dormido. Observa cuáles son los puestos mejor recompensados en el sistema y verás que todos entran en la categoría de entretenimiento. Entretener, distraer, enfrascar las mentes de las masas es de suma importancia para los poderosos, y por eso existe todo un negocio detrás de esto, un negocio que llevamos exponiendo desde hace mucho tiempo. No es necesario pertenecer a ninguna religión ni filosofía para comprender que todo está interconectado. Esto es algo que cualquiera puede experimentar tan solo con atención consciente, tan solo calmando un poco la mente, y es el primer paso hacia el despertar. Pero resulta curioso que cuando echamos un vistazo a las creencias ancestrales, sin importar su ubicación geográfica, todos coinciden en este pensamiento. Registros akáshicos, inconsciente colectivo, gran campo, o como quieran llamarlo, todos concuerdan en que la realidad es una creación de la mente y que la materia es una manifestación densa de la energía. Y aquí es donde entra Jacobo Greenberg. De tal forma que la hipótesis fundamental, la teoría sintérgica, es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latriz del espacio. Jacobo Greenberg Silverbound fue un destacado psicólogo y neurofisiólogo mexicano. Anteriormente dijimos que algo que puede hacer despertar a una persona es la pérdida de un ser querido, pues algunos solo sufren el desapego, pero otros se empiezan a cuestionar que somos más que un cuerpo. Por ejemplo, en el caso de Cancerbero fue la pérdida de su hermano, y en el caso de Greenberg fue la de su propia madre. Tras esta brutal pérdida, Jacobo se sumergió en un mar de preguntas que le harían plantearse un objetivo. Descubrir la verdad. Entender que hay más allá de lo que podía haber. Es así como tomó su primer camino, el estudio académico. Rápidamente obtuvo su doctorado en psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, fundó dos laboratorios de psicofisiología en México, donde continuó con sus investigaciones en el campo de la psicología y la neurofisiología. Greenberg estudiaba la mente bajo una única visión, la de la ciencia. Pero un día, el camino del doctor tomaría un rumbo inesperado, y en menos de lo que imaginaría, pasaría de ser un repetidor de información clásico, a ser un despierto con un conocimiento verdadero sobre la realidad. Lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir, el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad. Jacobo se encontraba haciendo una tesis doctoral en las potencialidades del cerebro, cuando conoció a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita era una practicante del chamanismo, vidente, y era capaz de curar enfermedades de todo tipo en el momento mediante operaciones psíquicas. Jacobo se interesó por esto, y se acercó inocentemente por curiosidad. Pero lo que no sabía, era que acababa de abrir las puertas del mayor descubrimiento de su vida. Desde que conoció a Pachita, Greenberg iniciaría un camino que le brindaría lo que siempre estuvo buscando en la ciencia, la verdad. Greenberg era un académico convencional, hasta que se adentró en el misterioso mundo del chamanismo y conoció a Pachita. Al encontrarse con ella, fue testigo de cómo Pachita tenía la asombrosa habilidad de curar enfermedades tan solo con la mente. Imaginen la peor afección que podría quejar a su cuerpo. Pachita era capaz de sanarla en el acto. En su establecimiento, multitudes de personas desesperadas buscaban su ayuda, formando enormes filas. Y ningún científico o periodista pudo detectar fraude en la chamana. En lugar de negar lo que presenció y aferrarse a sus fundamentos científicos, como hacen muchos académicos, Greenberg mostró humildad y curiosidad. Y pasó dos años junto a Pachita para aprender sobre esta perspectiva alternativa de la realidad. Fue entonces cuando Jacobo Greenberg comenzó a lograr lo impensable, fusionar dos mundos que parecen opuestos pero que en realidad no lo son, la ciencia y la espiritualidad. Tras aprender de Pachita, Greenberg emplearía todo el conocimiento adquirido en su formación académica para fundamentar los milagros de la chamana. A partir de ese momento, empezaría la verdadera historia de Jacobo Greenberg. Jacobo despertó y descubrió que la realidad en la que vivimos es solo una representación mental colectiva. A esta representación la bautizó como el holograma. Así desarrolló la teoría sintérgica, síntesis y energía, que se basa en la idea de que la realidad es una construcción subjetiva moldeada por nuestras experiencias e interacciones, la mente humana no simplemente es un receptor pasivo de información, sino que participa activamente en la creación de la realidad que percibimos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo, de tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz. Cada micro distorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macro distorsión compleja. Gracias a la comprensión de que todo está interconectado, Jacobo comenzó a experimentar con el potencial transferido, basándose en un principio de física cuántica, la paradoja de Einstein Podolsky-Rosen, que confirma la existencia del enlazamiento cuántico. Esta propiedad establece que dos partículas que interactuaron previamente pueden estar instantáneamente relacionadas entre sí, sin importar la distancia que las separe. Apoyándose en este principio, Grimberg llevó a cabo sus experimentos. Uno de ellos consistía en reunir a dos personas y hacerlas interactuar durante 20 minutos. Luego se las separaba y en lugares diferentes, una de las dos personas recibía un estímulo visual. En este caso, mediante la emisión de un destello de luz. Asombrosamente, y gracias a la conexión entre estas dos personas, la otra persona, sin haber sido expuesta al destello, también registraba el estímulo. Este resultado demostraba que sus cerebros estaban enlazados de una manera que la ciencia ortodoxa aún no logra comprender completamente. De hecho, en 1994, Grimberg empieza a ampliar este experimento, esta vez conectándose telepáticamente con un colega que vivía en la India. Sin embargo, antes de concluir este proyecto revolucionario que haría cambiar la humanidad para siempre, ocurrió lo que ya imaginamos. Grimberg estaba yendo muy lejos, estaba traspasando la barrera de la propia Matrix. De hecho, él aseguraba que se podía hacer modificaciones dentro de este holograma, como hacía Pachita al curar a las personas. Pero antes de que el total de su obra estuviera concluida, la mano de los poderosos le puso un alto. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grimberg, con tan solo 47 años de edad, desaparece de un momento a otro. Hasta el día de hoy, su caso sigue inconcluso y nadie sabe qué le sucedió. Creo yo que en este canal, no hace falta explicar cómo terminan aquellas personas despiertas, que son capaces de cambiar el sistema utilizando su ingenio. Tenemos una saga dedicada a los silenciados, y recientemente, en el video de Maxwell C. Conbutso, explicamos cómo funciona el mundo, y cómo actúa esta élite ante una potencial amenaza. En este caso, una amenaza que liberaría a la humanidad, del control multidimensional que ejercen. Teresa Mendoza era la compañera de Jacobo al momento de su desaparición. Aunque en realidad, más que su compañera, era un agente encubierto de la CIA. Y a continuación, entenderán por qué. Unas pocas horas después de la desaparición de Jacobo, personal de inteligencia de México y Estados Unidos, llegaron a su oficina y vaciaron absolutamente todo. A pesar de esto, su esposa no dijo nada. Pasó semanas sin reportar la desaparición de Greenberg, y de hecho, unos días después, se dio a la fuga. Al tiempo, Teresa también desaparece. ¡Qué casualidad! Me pregunto si también desapareció, o simplemente cumplió la misión de entregar a Jacobo. El detective a cargo de esta investigación fue Clemente Padilla. Clemente descubrió, gracias a un testimonio, que Jacobo había sido visto en Colorado, escoltado por agentes de la CIA. Jacobo participaba en reuniones secretas con agentes de la CIA y el FBI. Sin embargo, y seguramente de manera obligada, esto nunca se lo había contado a nadie. Efectivamente, Padilla había descubierto que el gobierno tenía las garras puestas sobre Greenberg. Tras descubrir esto, Clemente Padilla fue relevado del caso y posteriormente de la policía. Y es que Padilla se había acercado demasiado a la verdad. Años después, en 2017, se desclasificaron cientos de miles de documentos secretos de la CIA. Y entre todos ellos, dentro de los expedientes referidos a experimentos de telepatía, telequinesis y control mental, se encontraba el nombre de Jacobo Greenberg. Más evidente imposible. Por lo tanto, la conclusión más acertada sería pensar que en lugar de silenciarlo, se lo llevaron para utilizar todo su conocimiento y descubrimientos a su favor. Un conocimiento prohibido para la humanidad, pero que ellos conocen muy bien. En un mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial parecen dominar nuestras vidas, la visión de Jacobo Greenberg de una evolución espiritual verdadera brilla como un faro de esperanza y sabiduría. Él comprendió que la verdadera evolución de la humanidad no reside únicamente en el progreso tecnológico y material, sino en el desarrollo de nuestra capacidad para conectar con nuestra esencia espiritual y trascender las limitaciones impuestas por aquellos que detentan el poder. La esencia de su mensaje puede resumirse en sus propias palabras. La realidad no es un hecho externo, sino un proceso interno de creación. A través de la comprensión de esta verdad podemos tomar las riendas de nuestras vidas y liberarnos de las cadenas impuestas por aquellos que buscan controlarnos. En sus propias palabras, el hombre es creador de su destino y no una víctima de las circunstancias. La desaparición de Grimberg no ha silenciado su mensaje ni ha detenido su lucha por la liberación del espíritu humano. A través de su legado y sus enseñanzas, continúa inspirándonos a todos a buscar una evolución espiritual verdadera y a resistir los intentos de los poderosos por mantenernos encadenados en una realidad superficial y vacía. Reafirmemos el legado de Grimberg al desafiar lo establecido y explorar un enfoque real para comprender y transformar nuestro mundo, recordándonos que somos los creadores de nuestra realidad. Gracias por llegar hasta esta instancia del video. Antes de despedirme, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a todos aquellos que nos brindan su apoyo al unirse a miembros de YouTube, así como a Patreon. Ciertamente hay personas que han permanecido suscritas durante años únicamente con el propósito de respaldar nuestro trabajo. Saludamos a los miembros de YouTube Recuerda suscribirte para no perderte de nuestro próximo contenido y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para Hechos Fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.